También invitamos a Sarita Flores para hablar de un tema muy importante. Se acerca una temporada bastante llena de mucha emoción, de mucha algarabía y sobre todo de mucho fervor. Y por ende, siempre en las efectividades de los rosarios y la purísima también, o en la parte de Navidad o en fin de año, existe la pirotecnia donde se celebra como muestra de la sociedad. Pero qué tanto afecta o qué tanto perjudicial o beneficioso puede ser para nuestra mascota y para eso nos acompaña el Dr. Noel Martínez. Buenos días, Dr. Noel Martínez. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amaneció? Ya, súper contento, muy alegre, nos está acompañando Sarita. Y la verdad es que invitamos a Sarita en todo un año, invitamos a Sarita aquí hasta ahorita. Qué contento me siento que esté Sarita aquí con nosotros. Hoy traté cámara, ¿ya la viste, Sara? Noel, nosotros muchos, bueno, casi la mayoría de los nicaragüenses, en muchas de las casas tenemos mascotas. Sí, casi todo. O sea, es muy raro. De distintos tipos de mascotas tenemos. Así es. ¿Qué tanto daño le hace la pirotecnia a nuestras mascotas? Mira, la pirotecnia tiene dos caras, yo diría tres, así como algunas personas. Entonces, tienen una, dos, tres. Tiene lo primero, lo primero que en nuestro país, en nuestro país es un tema cultural. Alguna gente lo sanatiza, o como sanatiza, dije no, sataniza, es la palabra. Lo sanatiza. Con esto del coronavirus, con esto del coronavirus, todo va a ser sanatiza. No importa, se pasa en las grandes cadenas internacionales. Sí, verdad, y no va a pasar aquí, aparte estamos en vivo, esto no es grabado. Sí. Entonces, lo sataniza, es así la palabra, lo sataniza. Mira, yo quiero hacerte una pregunta, ¿por qué nunca estas entrevistas son serias con el doctor Robert Martínez? Es porque yo quiero que la gente en casita se ría, por eso, porque quiero que se ría. Entonces, la gente dice, no, que tirar cuetes, que tirar morteros, triquitraca, cachiflín, eso es terrible, ponerte en el lugar de perro. No, y vamos hoy a desmitificar ese montón de cosas que a veces salen en Facebook, en Google, en las redes sociales, y que nosotros solo las leemos y creemos que es cierto cuando no leemos quién escribe, si es un profesional o simplemente un fanático. Noel, para todos nuestros amigos televidentes, recuerden que pueden estar interactando con nosotros a través de Facebook, si tienen alguna pregunta para el doctor y podamos aquí, ¿verdad? Ya le aclaramos ese montón de dudas que tienen acerca de la pirotecina. Lo primero, los perros tienen un oído controlado, porque si no tuvieran un oído controlado, el perro no pudiera vivir. O la gente dice, se escucha el mortero, dice, imagínate escucharlo 10 veces más, dice, de lo que nosotros escuchamos, por eso al perro le da miedo, falso, totalmente falso. Porque si eso fuese así, cuando nosotros llamamos a nuestro perro por nuestro nombre, es como que pudiéramos unas altas voces horribles y el perro en vez de venir contento, viniera todo asustado. Entonces, eso es totalmente falso, el oído del perro es controlado y discrimina los sonidos que él quiere discriminar, si no, no pudiera escuchar. Dos, no todos los perros le tienen fobia a la pirotecnia. Muy probablemente me están viendo, ay, me sobraron los braques, me cuesta hablar. No todos los perros le tienen miedo, muy probablemente en casita me están viendo, y alguna gente dice, no, mi perro le tiene una carga cerrada a la pared y el perro dormido y no pasa nada. Y voy a explicar por qué. Los cetólogos, que son los encargados del comportamiento, de estudiar el comportamiento de los animales, dicen que los perros que nacieron en temporada de pirotecnia no le van a tener miedo a la pirotecnia, porque los perros le tienen miedo a lo desconocido. ¿Qué significa esto? Si hay perritos que nacieron, un ejemplo, ayer tuvimos un parto de un schnauzer en nuestra clínica, esos perritos muy probablemente no le van a tener miedo a la pirotecnia. ¿Por qué? Porque el otro mes, que ellos ya van a tener 30 días, va a haber pirotecnia. O sea, su oído se va a acostumbrar a toda esa bulla. Lo naturaliza, Noel. Sí, entonces, y es algo totalmente normal. Los perros deben de percibir sus emociones, todas las que van a sufrir en su vida, en los primeros tres meses de vida. Por eso es que hay muchos perros que le tienen miedo a las escaleras, porque durante los primeros tres meses de vida nunca se enfrentaron a las escaleras. Claro. Entonces, cuando ya está en un año, subo a las escaleras y el perro así con miedo, ve. Y fíjate, Noel, que no pasa con el mío, con yo tengo el osito que lo tengo enfermo, a mi perrito, gracias a tu consulta y tu apoyo. Y también te manda saludos el veterinario de Nagarote, Wilmer Martínez. Ah, correcto, sí, sí, sí. Gran amigo mío, y él está viendo a cargo de ese toque Noel. Lo mismo que hoy diste en el punto, lo dio, exacto. Así debe ser. Pero en el caso del oso, fíjate que el oso casi no sale de mi casa, y cuando lo llevé al mar, era un terror que hasta temblaba. Entonces dije, ¿por qué le tiene miedo al mar en comparación a otros? A otros perros que ya andan jugando. Que andan felices, ¿por qué? Porque a los otros los llevaron muchos más pequeños y lo vieron totalmente normal. Recuerden que el perro experimenta el mundo, igual que nosotros, a través de su sentido. Sentido del olfato, sentido de la visión, sentido del oído. Menos del gusto es el que menos tiene. Entonces, los perros que no son enfrentados a la pirotecnia, durante, cuando son cachorros, cuando van a ser adultos, van a tener fobia. O sea, y como son fobias, las fobias se pueden tratar. Hay tratamiento para lo mismo. ¿Vos tenés fobia a algo, Olman? Sí, yo le tengo terror a los alacranes. A los alacranes. ¿Y vos, Sarita, qué le tenés miedo? Yo a las alturas. A las alturas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si aparece un alacrán ahorita aquí? Probablemente, Olman se desmaye, grite y haga todo lo demás. Y el alacrán ni cuenta, se va a dar de lo que te está causando. Mira, dice tras cámara, nuestro Daryl, que él le tiene fobia a las culebras. ¿A las culebras? ¿No le gusta? Sí. No, ya lo quiere componer, pero eso es de otras cámaras. Entonces, mira, las fobias, ¿cómo se controlan? Digamos, si yo te quiero quitar la fobia al alacrán, yo te voy a exponer paulatinamente al alacrán. O sea, muy probablemente te ponga alacrán sin ponzoña para que vos la puedas tocar y no te causen daño y tu cuerpo se irá adaptando. Después, unos que tienen ponzoña pero no veneno y así. Entonces, para nosotros ir acostumbrando a nuestra mascota, la pirotecnia, tenemos que hacer lo mismo. Y en el caso de la aves, este, ya te voy a cambiar el nombre, te voy a decirle a mí. Este Noel estaba con el doctor también que nos acompaña. En el caso de las aves también, ¿cómo funciona este sistema? Ok, en el tema de las aves todavía es más delicado. En las zonas rurales o en las ciudades donde hay muchas aves y más las aves de tránsito, sí sufren muchísimo porque nunca se acostumbran a este tipo de ruido. Nunca. Con cada mortero, con cada cachiflín, las aves se van a asustar. Tienen un oído muy, muy sensible. Entonces, ahí hay que tener muchísima consideración. Si donde nosotros vamos a tirar pirotecnia hay demasiadas aves, por favor, no lo hagan. Las estresan muchísimo, inclusive hasta se pueden morir. Claro. Entonces, las mascotas, cuando ya sabemos que mi perro sufre de pirotecnia, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero, si ya estamos muy próximos, en la primera semana de diciembre ya hay pirotecnia. Estamos muy, muy próximos. Entonces, yo voy a pasar hoy, escuche bien, va a pasar hoy por cualquier veterinaria y voy a comprar unas gotitas que son relajantes. ¿Para qué? Esta yo se la voy a dar media hora antes de que empiece la pirotecnia. Se la doy la gotita, el veterinario te va a recetar conforme al peso. Y entonces, el perro, cuando estén tirando la pirotecnia, el perro la va a estar viendo así relajado, tranquilo. ¿Cuál es el problema? Si no damos este tipo de gotas a nuestra mascota, el perro entra en demasiado estrés. Y a algunos perros les puede dar un infarto cardíaco por el miedo. Como que yo te encierro en un cuarto con un montón de lacranes. O sea, no hayas ni qué hacer, desmayado y ahí. Entonces, lo mismo sucede con la mascota. Por favor, no tiren las mascotas a la calle. La gente dice, no, que ese perro está llorando, sacalo, mejor a unirle la puerta. Ese es el peor error que pueden hacer porque él tiene miedo y una forma de defenderse es a través de los mordiscos. Usted puede salir como loco buscando cómo morder a cualquiera. Que ya ha pasado realmente. Ya ha pasado un montón de veces. Principalmente en los pueblos. En los pueblos pasan mucho seguido. Y si usted se va a meter a un clavo, su celebración, su Navidad, su gritería se va a convertir en una tragedia. Entonces, por favor, no lo ha... Este tema lo vamos a seguir desarrollando en los próximos días para que usted no se me le olvide. Porque queremos que pase una Navidad tranquila, una gritería tranquila, un fin de año tranquilo y unas vacaciones tranquilos. Doctor, regálanos tu contacto para todos aquellos televidentes que tienen muchas más preguntas sobre este tema. Porque también queremos cuidar a nuestras mascotas en esta festividad. Sí, nos pueden visitar en el Centro Médico Veterinario. Estamos ubicados en Altamira, donde fue la Vicky 30 horas hacia arriba. O bien nos pueden llamar al 2278-5751. O nuestro número móvil 8706-9609. A través de las redes sociales, de Renold Martínez, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. También de RenoldMartínez.com. O suscribirse a nuestro canal en YouTube, de Renold Martínez. Ok, bueno. En OnlyFan, de Renold Martínez también. Bueno, de esta manera, señores, nosotros nos vamos a trasladar al otro lado del estudio. Porque los chicos están activados. Este tema es tan importante porque pasa minuto a minuto en el transcurso de la semana. Y vamos a hacer una clasificación completa de todas las mascotas que tenemos. Porque hoy solo hablamos de caninos y de aves. De gatos, de los chocoyos que tengo en la casa y de los cobayos y los conejos. ¿Qué pasa con ellos también? Muchísimas gracias, doctor Noel, por esta excelente información. Y ahora sí nos vamos al otro lado del estudio porque ya están los chicos preparados. Nuestro amigo.